Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una nueva página del Project Life en esta ocasión muy facilita, muy rapidita y nada, os explico un poquito como no tengo fotos apaisadas a pesar de tener dos bolsillos grandes he impreso cinco fotos pequeñas y las voy a distribuir en la funda formando una cruz y en el resto de las fundas voy a poner tarjetas en las que decoraré o bien escribiré parte de la crónica de este día como os venía diciendo en vídeos anteriores esto forma parte de una serie de páginas que he hecho para documentar un día que pasamos en el escorial y en esta ocasión vais a ver que la mayoría de las fotos son el monasterio desde diferentes ángulos está más bien de lejos pero bueno, hay algunas del jardín y también algunas de mis pies porque era la primera vez este año que veía nieve, nevó antes de que nosotros llegásemos paró pero bueno, ya se veía la nieve en el suelo y como los madrileños hasta ahora no teníamos esta experiencia pues yo me hice una foto encima de la nieve he puesto esta pegatina que pone que es transparente con... en los bordes es transparente pero tiene color negro y quedan muy bonitas las fotos son pegatinas muy resultonas y en la tarjeta de la izquierda he incluido una palabra que pone navidad que es de metacrilato que es de cocoloco que venía en el último kit de Project Life que se llama regalo y la voy a poner allí en ese fondo oscurito porque parece como si fuese de hielo la palabra creo que queda muy bien con el resto de la página ahora voy a coger esta tarjeta esta es de suscripción de alguna suscripción americana he puesto un elemento de maderita que como veis tiene así como un banner con unos corazoncitos que esto también es de cocoloco y voy a aprovechar para hacer aquí el journaling de este trocito de día que tiene así como un contained que tiene así como un notorio que tiene así como un ella que tiene así como un 아니�ero y la otra persona que tiene así como un tercero también lista que viene la cantidad de布da que tiene así como un annat que tiene así como un antico así como un coat y con su Ridella que tiene así como unhmael y con c Cortállano que tiene así como unsided y todo el Instituto Silvore y existe aquí por esa Geschichte aquí como un hätte Como veis, Mocha ha hecho acto de presencia, ya sabéis que le encanta salir en los vídeos, pero bueno, la voy a quitar porque le da muchas veces por pasar por encima y puede ser que os tape la visión. Y vamos a seguir con el resto de la página. Esta tarjeta es de suscripción americana y viene con una serie de cosas que se pueden hacer relacionadas con la Navidad. Voy a aprovechar para chequear algunas de ellas, evidentemente no todas, porque hay algunas que son tan americanas que no tengo yo una vida como para poder chequearlas. Pero bueno, las que puedo pues las pongo. Y me voy a ir a la foto de abajo que es uno de los rinconcitos del jardín y voy a decorar con estas pegatinas que son de una colección de Navidad de Crate Pepper de hace me parece que dos o tres años. Y las tengo todavía por aquí, como veis me quedan algunas pegatinas, algunas frases y voy a utilizar estas dos, una que es en color turquesa y otra en color rosa que son los colores que tienen las cruces de la tarjeta negra de arriba. Y ahora me voy ya a la parte derecha. Y aquí voy a poner solamente dos detalles. En la foto esta pegatina de color bronce que tiene un poquito de foil. Y en la tarjeta de la izquierda voy a utilizar una pegatina que tiene fondo blanco que queda muy bonito porque parece que realmente la palabra sale de la tarjeta que está o bien sellada o que sale de ahí. Creo que queda bastante vistosa y es así grandota. Yo creo que rellena muy bien ese hueco y va muy bien el mensaje con el resto de la página. Así que ahí la meto. Y bueno, como siempre os dejo imágenes de cerca de todos los detalles para que lo veáis bien cerquita por si puede daros alguna idea. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!